Bienvenidos al video repaso del segundo año de Bachillerato General Unificado, segundo quimestre, segundo parcial. Vamos a ver ejercicios de estadística de datos no agrupados. Ejercicio 1. Considerando la siguiente tabla, hallar la media de edad. Tenemos las edades 12, 15, 17, 18, 20, 23, con sus respectivas frecuencias 3, 6, 8, 1, 2, 3. Para hallar la media de edad, procedemos a agregar una columna que va a ser el producto entre cada dato con su respectiva frecuencia. Así obtendremos los resultados 36, 90, 85, 18, 40 y 69. Ahora sumamos la columna de frecuencias y la columna de las multiplicaciones entre datos y frecuencias, obteniendo así los resultados de 20 y 338 respectivamente. Finalmente, para determinar la media de edad, vamos a terminar dividiendo 338 para 20, que es la suma de los datos divididos para cuántos datos hay, dándonos así el resultado 16,9. Es decir que la respuesta es que la media corresponde a 16,9 años. Ejercicio 2. Hallar la mediana de los siguientes valores. Tenemos 1, 3, 6, 2, 9, 12, 6. Para resolver este ejercicio, procedemos primero a colocar los valores en orden, de menor a mayor, obteniendo así los números 1, 2, 3, 6, 6, 9, 12. Ahora, para la mediana hay que determinar la posición de la mediana, dividiendo 7 para 2. El 7 es la cantidad de datos que hay. Y dividimos para 2, dándonos así 3.5. Como es un valor decimal, en este caso vamos a redondear al valor de 4. Es decir, que la mediana tiene posición 4. La posición 4 en esta lista corresponde al número 6. Así la respuesta es de que la mediana corresponde al valor de 6. Ejercicio 3. Hallar la mediana de los siguientes valores. Los números son 1, 3, 6, 2, 9, 12, 4, 6. Al igual que en el ejercicio anterior, procedemos a colocar los números en orden, de menor a mayor, dándonos así la lista 1, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 12. Y ahora procedemos a buscar la posición de la mediana. Son 8 datos, dividido para 2, da 4. Y como sale exacto, vamos a terminar promediando el número de la posición 4 con el número de la siguiente posición, que en este caso es 6. 4 más 6 dividido para 2 nos genera el resultado 5. Es decir, que la mediana es 5. Ejercicio 4. Considerando la siguiente tabla, hallar la mediana de edad. Tenemos las edades 12, 15, 16, 18, 20, 23, con sus respectivas frecuencias 3, 6, 8, 1, 2, 3. Para determinar la mediana, en este tipo de ejercicios, agregamos la columna de frecuencia absoluta acumulada, dándonos así los valores 3, 9, 17, 18, 20 y 23. Ahora procedemos a encontrar la posición de la mediana. 23 dividido para 2 nos da como resultado 11.5. Como ha salido decimal, lo redondeamos a 12. Es decir, que la mediana estará en la posición 12. Ahora vamos a buscar dónde está la posición 12. Tenemos las edades de 12 años, aparece hasta la posición 3. Luego, agregando los que son de edades de 15, llegamos a la posición 9. Y por último, llegamos hasta la posición 17, con la edad de 16 años. Es decir, de que dentro de este grupo de 16 años, aparece la posición 12. De esta manera, podemos decir que la mediana es 16 años. Ejercicio 5. Considerando la siguiente tabla, ya es la moda. La moda es encontrar cuál es el dato que tiene la mayor frecuencia. Y en este caso, es 17, que tiene la frecuencia de 8. Así, como respuesta, la moda es 17 años. Ahora procedemos a datos agrupados. Ejercicio 1. Considerando la siguiente tabla, hallar la media de edad. Tenemos las edades. Ahora son grupos de datos. Está entre 0 y 4, entre 4 y 8, entre 8 y 12, entre 12 y 16, entre 16 y 20, y entre 20 y 24. Con sus respectivas frecuencias, que son 14, 19, 24, 22, 15 y 21. Para hallar la media de edad, vamos a agregar la columna de las marcas de clase, que son 2, 6, 10, 14, 18 y 22. Que son los valores intermedios en cada una de las clases. Luego de eso, agregamos otra columna, que será el producto entre la marca de clase con su respectiva frecuencia. Así obtenemos los resultados, 28, 114, 240, 308, 270 y 462. Posteriormente, vamos a sumar las frecuencias y a sumar los últimos productos que hemos obtenido. Dándonos así, que son 115 datos, y la suma de todos los datos es de 1,422. Recordemos que esta es una estimación trabajada con las marcas de clase de cada una de las clases de las edades que teníamos. La media es 1,422 para 115 y da como resultado 12,37. Es decir, que la media es 12,37 años. Ejercicio 2 Considerando la siguiente tabla, hallar la clase modal. Asimismo, vamos a buscar cuál es la mayor frecuencia. Entre todos los valores, vemos que el valor más grande es el 24. Así, la clase modal corresponde a entre 8 y 12 años. Ejercicio 3 Considerando la siguiente tabla, realizar el histograma respectivo. Vamos a colocar una parte de un plano cartesiano en el que el eje de las X positivas van a ayudarnos a colocar las clases. En este caso eran 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 2 a 16, de 16 a 20 y de 20 a 24. Por este motivo, las marcas que se han colocado van de 4 en 4 para poder obtener cada uno de los valores de las clases. Y las frecuencias son 14, 19, 24, 22, 15, 21. Así que buscamos una escala adecuada. Y le hemos colocado de 4 en 4 en el eje de las Y que representan las frecuencias. Y ahora procedemos a hacer las barras para nuestro histograma. Entre 0 y 4 la altura debe ser de 14 unidades, ya que esa es su frecuencia. Entre 4 y 8 la frecuencia es 19, así que la altura es de 19. Entre 8 y 12 la altura es de 24 unidades, así que llega hasta 24. De 12 a 16 la altura debe ser de 22 unidades. Entre 16 y 20 la altura es de 15 unidades. Y finalmente entre 20 y 24 la altura es de 21 unidades. Así nos genera el diagrama que podemos observar. Y esto es el histograma. Fijémonos en que cada una de las barras no tienen espacio entre barra y barra. Donde termina una barra, inicia la otra. Ejercicio 4. Considerando la siguiente tabla, realizar el diagrama circular respectivo. Primero vamos a agregar una columna que va a ser la de frecuencia relativa. Que va a ser el valor de la frecuencia dividido para cuántos datos hay. En un ejercicio anterior vimos que había un total de 115 datos, ya que era la suma de todas las frecuencias. Así obtenemos las operaciones. 14 para 115, 19 para 115, 24 para 115, 22 para 115, 15 para 115 y 21 para 115. Dándonos así los resultados de 0.12, 0.17, 0.21, 0.19, 0.13 y 0.18. Entonces, cada una de estas frecuencias relativas vamos a multiplicarlo por 360 grados. Así nos va a generar cuáles son los ángulos que vamos a usar para realizar el diagrama circular. Dándonos así los resultados de 43.2 grados, 61.2 grados, 75.6 grados, 68.4 grados, 46.8 grados y 64.8 grados. Y ya con estos valores en los ángulos, tenemos ya una circunferencia con algún radio que queramos. Y vamos a iniciar con un radio que hemos marcado en la figura. A partir de él, vamos a ir midiendo cada uno de los ángulos. 43.2 grados corresponde entre 0 y 4. Está con color naranja. Luego tenemos 61.2 grados para el valor entre 4 y 8 en la clase. Posteriormente, 75.6 grados para los valores que están entre 8 y 12. Luego tenemos un valor de 68.4 que va a corresponder a los valores entre 12 y 16. Luego tenemos 46.8 grados que corresponde a los valores que están entre 16 y 20. Y finalmente, la parte que nos sobra que corresponde a 64.8 grados, que es la sección de entre 20 y 24 años. Generando así el diagrama que podemos observar, que es el diagrama circular o también diagrama de pastel. Ejercicios propuestos a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!